Hola, hola hormigos y hormigas Amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a este lugar Sí, gracias a las bibliotecas públicas de Zaragoza, Huesca y Teruel Podemos traeros aquí, en exclusiva, nuestros cuentos Y empezamos Me voy a presentar Yo me llamo Ahí va Ay, cómo me llamaba yo Que se me olvidó Espera, ya pienso un poquito Ah, ya me acuerdo Yo me llamo Tomate ¿Cómo? ¿Qué te está riendo? ¿Qué no me llamo Tomate? Ah, sí Disculpa Yo me llamo Lechuga ¿Tampoco? No Ah, sí Ya está, ya está Yo me llamo Pimianto Tampoco Pues, peperillo No Cebolleta Vinagrita Huevo frito ¿Alcachofa? ¿Alcachofa? Pero, cómo me llamo yo Espera, a ver Piensa otro poquito Piensa de aquí Piensa de allá Piensa así Claro Ya sé lo que pasa Un momentito Vosotros cuando os levantáis de la cama Siempre os levantáis con un nombre, ¿verdad? Me lo he debido dejar en la cama O en la percha O en la zapatilla A ver, a ver Voy a tener que repasar los hechos ¿Qué he hecho yo esta mañana? Espera, toméis otro poquito Así Yo esta mañana estaba durmiendo Ah, no os lo he dicho Pero yo duermo con los ojos cerrados Es una costumbre que tengo Así Y todas las mañanas Mi mamuchi me despierta ¿Sabéis cómo? Pone su boquita en mi oreja Ay Y rueltamente Ay, sí Y suavemente Dice ¡Despérate! Mi corazón palpita como una patata frita Mi corazón late como una lata de tomate Pión, 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 pión Y le dijo a mi mamuchi Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué te levantes? Vale, que ya me he enterado Y es que mi mamuchi La pobre Cuando habla No susurra Y ya Frita Y a mí se me ponen los pelos de punta Oye, hasta se me salen los ojos de las gafas Pues eso Que me he ido a levantar Cuando de pronto Algo me lo impedía La nueva Se había quedado pegada a mi oreja Ay, qué pellejada, ¿eh? He tirado con fuerza Por así, por ahora Y nada Mi mamuchi ha tirado con fuerza Ven aquí Y nada Mi papucha ha dicho Aparta Que yo soy más fuerte Ha cogido la almohada Y ha tirado con fuerza Y nada La almohada Se había pegada a mi oreja Así que le he dicho a mi mamuchi Oye mamuchi ¿Cómo voy a ir con una almohada Pegada a la oreja Por toda la casa? ¿Me puedo quedar cinco minutos Más de venir a la cama? Sí Vale, gracias Pero de pronto Un viento se ha levantado Y La ha despegado Como si nada Ay Y yo me he dormido Anda Mira La braguita Esto se pone En la cabeza De sombrero Toma Mira Los calcetines Hola, qué tortazo Esto se pone En la oreja Piom, piom Mira los pantalones Esto se pone En los brazos Soy un pirata De pronto ha entrado Mi mamuchi ¿Pero qué haces? ¿Dónde se ponen las braguitas? ¿En la cabeza? No Decirle dónde se pone Eso En el culete Y los calcetines Se ponen en las orejas Chicos Chicas Decírselo ¿Dónde se ponen? Exacto En los pies Y los pantalones Se ponen en los brazos No Decírselo Las piernas Me he puesto la cabecita Las zapatillas Y me he puesto a desayunar Me he dejado prepararme a mi desayuno ¿Sabes lo que me he preparado? Una ensalada Con leche merengada Y me he molado Y me he molado ¡Qué rico todo! Pero en los cinco minutos ¡Ay mamaita! Mis tripitas se han revuelto Creo que tengo que hacer popó Así que le he dicho a mi mamuchi Mamuchi Me voy al baño ¿Vale? Hasta luego Y así Cuando mi mamuchi Ha gritado mi nombre Pero venía tan rápido Que no he podido atraparlo Ha salido disparado Por la ventana ¡Chum! Rumbo a casa de mi tía Ana Y se lo llegó a apartar la cabeza ¡Chum! ¡Chum! Un poco me he sacado un ojo ¡Hala! ¡Hala mi nombre Está en casa de mi tía Y no lo recuerdo ¡Ay! Algo tendré que hacer Me voy a inspirar ¿Me ayudáis a inspirarme? ¡Vamos allá! Inspiramos 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 Ya me viene Ya me acuerdo La brisa De mi tía Felisa Lo está trayendo ¿Sabéis Cómo me llamo? ¡Cuchupleta! ¡Un aplauso Para Cuchupleta! ¡Venga ese aplauso! ¡Va fuerte! ¡Va fuerte! ¡Va fuerte! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¿Sabéis qué ha pasado después? Algo alucinante Me ha dicho mi mamuchi Oye, que subimos Al desván De las tías Clotildas Le he dicho Vale Es que Encima de mi casa Hay un desván alucinante Pertenecía a mis tías Y cuando estaba en el desván Sol a solita Me he encontrado Con un Libro Sí Habéis oído bien Un Libro Igual lo conocéis Igual os lo han regalado O igual lo habéis visto En la biblioteca En el colegio Eh Pero no lo conocéis Como lo conozco yo Os lo voy a presentar Aquí está Pone Muy clarito Esto es un libro Es un libro Dice Esto es un libro Otra vez ¿Por qué lo repite dos veces? Qué raro A ver Que pone Esto es un libro Es un poco pesadito Eh A ver Qué pone Esto es un libro Otra vez Uy Eh Pone algo más Dice Haz lo que él te diga Y verás ¿Y sabéis lo que he hecho? Lo he abierto Y me he dado cuenta Que no es un libro cualquiera No No es un libro De esos de princesas Ah No es un libro De Caballeros Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta ¿Sabéis de qué es? De bloquería De chicería ¿Y sabéis por qué? Lo sé Porque las cosas Aparecen y Desaparecen Por arte de magia ¿Queréis verlo? ¿Sí? Vale Voy a abrirlo ¿Vale? Una Dos Y tres Esto es tan duro Yo no sé cómo podéis abrir este libro ¿Cómo? Ah Que no es por aquí Ah Que es por allá Por el otro lado Oye Gracias Compañeros y compañeras Allá voy Voy a abrirlo Por el otro lado Oye Por el otro lado No se abre ¿Cómo? ¿Qué? Por el otro lado del libro Al revés El libro Vale Oye Esto no se abre ¿Cómo? Ah Que es así Tampoco Pues como me veis ¿Qué dices tú? Ah Sí Pues no se abre ¿Eh? Ah Tú dices que es al otro lado Vale Gracias No se abre Oye Oye que no se abre ¿Cómo? Arriba Así golpeando No se abre Uy A ver ¿Cómo se abre? ¿Cómo? Que coja de una página Y abra así ¿Dónde está la página? No se abre Así No Así No Así No Así Esto no me suele ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está abriendo? Ay Ah Si tiene páginas Es verdad Una Dos Lo que está abriendo Mirad ¿La veis bien? Me acerco Es un huevo frito Que sí Que es un huevo frito ¿Cómo que es un punto amarillo? ¿Verdad? Que es un huevo frito Y me lo voy a comer Ah Eh Eh Huevo frito Que no sale un huevo frito Eh Un momento Aquí dice algo Dice Que no es un huevo frito Tontorrona Eh No me digas Tontorrona Que es un círculo amarillo Ya lo sabía Dice Si pulsas El círculo amarillo Y pasas la página Verás lo que pasa Ah Lo pulso ¿Sí? Venga Ay que nervios Ay Un momento Que me puedo hacer daño Tengo una idea Me voy a atacar un poco Es que así Amortigua el golpe ¿Sí? Eh que no es asqueroso Mira ¿Lo ves? No me hago daño Y ahora te hago con el moco Oye ¿Queréis el moco? Que no ¿Qué? Que eso es asqueroso Pero habéis dejado de comer mocos Si a mí me han dicho Que vosotros y vosotras Coméis mocos Bueno ya me lo como yo Yo sigo comiendo mocos Mmm Que rico No sabéis lo que os probéis Oye ¿Qué creéis? ¿Qué pasa cuando se pulsa Un círculo amarillo Y es mágico? Algo puede pasar Si paso la página ¿Cómo? Que pueden salir Dos círculos amarillos Pues puede ser ¿Quién de vosotros Y de vosotras Vota por esa idea? ¿Saldrán dos círculos amarillos? A ver Levantad el dedo A ver Que os cuento Esperad A ver A ver A votar Cinco mil millones de chorigos A ver si tenéis razón Chon 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 Uno ¡Dos! ¡Sí! ¡Dos círculos amarillos! ¡Tú vayó! ¡Tú vayó! ¡Tú vayó! ¡Maravilla! ¡Estupendo! Dice Ahora Pulsa el mismo círculo de antes Otra vez El mismo Espera que me acerco El mismo es este Ah no Ah entonces es el otro Vale Gracias Me voy a sacar otra vez ¿Qué pasa? ¡Pim! ¿Queréis el moco? ¿No? Ya comeréis mocos Como decía mi abuela Que no paséis hambre No sabéis lo que os probéis Oye ¿Qué creéis que puede pasar ahora? ¿Cómo? ¿Tres círculos? ¿Amarillos? Vamos a verlo ¿Quién cuota por esa idea? Que levantenme Yo A ver Que os cuento ¿Eh? Oye 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 Tres mil millones De melocotones ¿Lo vemos? Tres círculos de la izquierda. ¿Vuestra izquierda cuál es? ¿Es esta? ¿Eh? No. ¿Es esta? ¿A poco? ¿Esta? ¡Ah, sí! Lo que sí que sé es lo que es suave. Demuéstraselo, mano. Ah, sí. Esto es suavecito, ¿eh? ¿A que sí, mano? ¡Ay, qué bien va! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Aló! ¡Que me va con tu tapo! ¡Mano! ¡Qué tan chica con eso! ¡Suavecito! ¡Como tú sabes! ¡Así! ¡Eso sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Aló! ¡Me voy a parar, ¿eh? ¡Que nos están viendo todos y todos! ¡No! ¡Dale el círculo, pero suavecito! ¡Ya veré ya! ¡Ahora va a ser suavecito! ¡Así! ¡Lo está haciendo muy bien velado! ¡Ahora! ¡Pero qué es esto! ¡Vamos a ver qué pasa ahora! ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Cuatro? ¿Quién vota por cuatro? ¡Me levanta el dedo! ¡Yo! A ver, que os cuento, ¡eh! ¡20.000 millones de salchichas! ¡Vamos a verlo! ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Calla esto! ¡Es un tomate! ¡Claro, el tortazo que le ha dado mi mano! Ahora tenemos un tomate todo como frito. Oye, pues ya tengo para almuerzar. Dice, no está mal. Ah, bueno, pues no está tan mal. ¡Qué bien! Dice, ahora haz cosquillitas al de tu derecha. ¿Vuestra derecha es esta? No, no. ¿Es esta? ¡Sí, esa! Vale, cosquillitas sí que me lo sé. Yo tengo cosquillas aquí. ¡Vosotros tenéis cosquillas! Me acaban de hacer cosquillas aquí. Espera que le hago cosquillas al círculo. Oye, ¿qué crees que puede parrar ahora? ¿Eh? Que salgan dos rojos. ¡Dos tomates! ¡Qué puta por esa idea! ¡Que le baten el dedo! Que os cuento, eh. Espera. ¡Hala! ¡300 millones de plátanos! ¡Vamos a verlo! ¡Hala! 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 ¡Increíble! ¿Sabéis lo que parece? Un tomate. Un huevo frito. Un huevo frito. Y un pitufo. Que se come el huevo y el tomate. ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estupendo! ¡Olé! Ahora, aprieta cinco veces el amarillo. Yo sé contar hasta cinco. Mira. Uno, cinco, tres, cuatro y dos. ¿Qué os parece? ¿Eh? Que se está riendo de mí. Que así no se cuenta. ¡Ja, ja! A ver, listos. ¿Cómo se cuenta hasta cinco? A mí no me sobran dedos, eh. A ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues eso he dicho yo, ¿no? Uno, cinco, tres, cuatro y dos. ¿Que no? A ver. ¿Cómo? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Pues eso he dicho yo! Uno, cinco, tres, cuatro y dos. ¡Ay! Lo dejo. Lo dejo, lo dejo. Vale, vale, vale. Bueno. Pues vamos a contar hasta cinco. Me ayudáis desde casa a presionar el círculo amarillo. Vamos allá. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¡Gracias! ¿Qué creéis que puede pasar ahora? ¿Cinco amarillos? Vamos a verlo. ¡Hola! ¡Qué bonito! Cinco huevos fritos. Ya tengo el color para ti. Hacemos lo mismo con el rojo. Venga, ¿quién le da? ¿Tú? ¡Vamos allá! ¡Contamos todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Lo tenemos! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué puede pasar! ¡Cinco rojos! ¿Estáis seguros y seguras? ¡Venga! ¡Vamos a verlo! ¡Cinco rojos! 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 ¡Vamos con el azul! ¡Venga! ¿Quién cuenta ahora? ¡Vale! ¡Venga! ¡Todos y todas! Y tú presionas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¿Qué puede pasar? ¡Cinco azules! ¡Vamos a verlo! ¡Cin, cin, cin, cin! ¡Sí! ¡Cinco azules! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Fantástico maravilloso! ¡Estupendo! Dice... ¡Vale! ¡Ahora acuna el libro! ¿Eh? ¡Y cántale una nana! ¡Acuna el libro! ¡Cántale una nana! ¡Cántale una nana! ¡Qué raro! ¡Vamos allá! ¡Jeje! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡A dormir! ¡Un besito por aquí! ¡Otro por el culete! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Mmm! ¡Qué habrá pasado! ¡Tun, tun, tun, tun! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se han movido todos los círculos! ¡Ay, papacita! ¿Pero qué ha pasado? ¡Se a mí me ha dicho que había que acargarlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la voy a cargar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verás tú! ¡Ay! ¡A ver qué dice! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Tatila! ¡Vale! ¡Uff! ¡Puede respirar! ¡Voy a respirar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Me parejo! ¡Ja, ja, ja! Dice... ¡Pero tienes que devolver los círculos a su orden! ¡Uy! ¿Y cómo se hace? ¡Dale un poquito más fuerte! ¡Vale! ¡Le voy a dar más fuerte desde vuestras casas a ayudarme! ¡Preparados y preparadas! ¡Vamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡La, na, na! ¡A ver si... ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ay, Dios mío, mamadita! ¡Me la va a cargar ahora de verdad! ¡Ay, sí que me van a cortar la carita! ¡Pff! ¡Ay! ¿Qué ha pasao? ¡Ay, que lo hemos movido mucho, verdad! ¡Demasiado! ¡Dice! Inclina el libro hacia la izquierda y bajarán los círculos a esta página. Vale, ¿me ayudáis? Venga, ayudadme con vuestra energía. ¡Arriba las manos! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo, Cucu! ¡Abajo, arriba, abajo! ¡Sí, lo habremos conseguido! ¿A que sí? ¡Han pasado! ¡Que se está callando! ¡Uy, papurita! ¡Ay, ahora sí! Oye, vamos a disimular y vamos a intentar que vuelvan a su sitio. Vamos a moverlo así. Venga, ayudadme. Así, 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 así. ¡Venga, vuestras manos también! Así, 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 así. ¡Ya está! ¡Ay, ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ahora se ha convertido en un collar de perlas! ¡Me queda bonito! O en una pulsera. O en una sirvienda, sirvienda. ¿Qué más? ¿Una carretera? ¡Sí! ¡Una pila! ¡Vale! ¡Que es una serie! ¿Sí? Dice, pulsa los círculos amarillos y los sabrás. ¡Ah! Este es amarillo, ¿verdad? No, no es amarillo. ¡Ah, qué rojo! Se me han olvidado hasta los colores. Este, sí. Este, no. Este, no. Este, sí. Vale. Oye, pues sí, parece una serie. ¿La sabemos todos y todas? No, no. Sí. No, no. Sí. No, no. Sí. No, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Toma ya, toma tú. Esto parece un rap. Vale, vale, que ya no me distraigo más. Contámonos amarillos. ¿Estáis preparados y preparadas? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Uh! ¿Qué creéis que puede pasar ahora? Que desaparezcan todos. ¿Vosotros creéis que van a desaparecer todos? ¿Tú qué dices? ¡Ah! Tú dices que no desaparecen todos, sino que solo aparecen rojos. Vale, vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Habéis acertado? ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué se ha hecho de noche! Si parece la luna iluminada en la noche. ¡Oh! Cantemos a la luna. Vale, que ya no me distraigo más. Vale, vale. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, muy divertido, ¿verdad? Pues hay que encender la luz. ¡Ah! Y aparecerán todos. ¿Me ayudáis? Dar unos golpecitos en las piernas. ¿Golpeamos las piernas? ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Venga! ¡Vamos a golpearnos todos las piernas! ¡Así, así, 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 así! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Bien! ¡Han aparecido todos! Y ve cuidadito. ¿Qué pasa? Que con tanto golpecito habéis cambiado dos círculos de posición. ¡Oh, no! ¡Lo que faltaba! ¡Ay! ¡Así nunca llegaremos a ponerlos en orden! ¿Y cuáles son? ¿Los veis desde casa? ¿Cómo? ¿Creéis que está por aquí el cambio? ¡Ah, tú dices que por aquí! ¡Y vosotros decís que está por aquí! ¿Y cuál será? ¡Ay! ¿Por qué no seguimos la serie? ¡Lo descubriremos! ¿Este era amarillo? ¡No! ¿Este? ¡Sí! ¿Este? ¡No! ¿Este? ¡No! ¿Este? ¡Sí! ¡Seguimos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! ¡Es azul! ¡El amarillo ha saltado aquí! ¡Y el azul aquí! ¡Como sois tan listos! ¡Dice el libro! ¡Tenéis que contar todos los círculos! ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ya sé contar! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Te piché! ¡Te piché! ¡Te piché! ¡Te piché! ¡Te piché! ¡Te piché! ¡Ay! 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 ¡Ay mamadita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué toforazo me va! ¿Y por qué no me habéis parado? ¡Si había solo quince! ¡Y parece que había ochenta mil! ¡Ay! ¡Ay! ¡De verdad no voy a salir! ¡Salme y salva de esta! ¡Ay! ¡Oye! ¿Y ahora qué puede pasar? ¡Si hemos pulsado todos los círculos! ¿Qué se puede volver a hacer de noche? ¿Vos estáis por esa idea? ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Se ha hecho de noche! ¡Claro! ¡Ahora hemos iluminado todos los círculos! ¡Es fantástico! ¡Toma! 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 ¡Ahora! ¡Para quitar la noche tenéis que soplar! ¡Vamos con esos fuertes pulmones que tenemos todos y todas! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uy! ¡Hola! ¡Oye! ¡Que me habéis escupido un ojo! ¡La próxima vez que sopléis! ¡No echéis escupitajos! ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿No? A ver qué habéis hecho con ese escupitajo. ¡Hm! ¡No! ¡Pero qué ha hecho! ¡Son melones! ¡Mire ya lo que habéis hecho! ¡Habéis movido todos los círculos! ¡Ay, ay, ay! ¡Si parece el arcoíris! ¡Qué capacidad tenéis con vuestros soplidos, eh! ¡Hacéis altas figuras! ¡Qué bonito! ¡Digue ser muy bonito! ¡Pero os estáis llevando a los círculos! ¿Lo veis? ¡Toma ya! ¡No estamos llevando a los círculos! ¡Ya había que llevarse solo en la noche! ¡Vamos a hacerle caso! ¡Venga! ¡A que concentrarse más! ¿Vale? ¡Para concentrarnos más! ¡Vamos a hacer lo siguiente! ¡Vamos! ¡A colocar las manos en esta posición! ¡Y hacemos lo! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¿Estáis preparados? ¡No! ¡Espera! ¡Se me ocurre otra cosa! ¡Vamos a hacer unas cosquillitas! ¡Je, je, je, je! ¡Y ahora vamos a hacer cosquillas! ¡A las personas! ¡Niños, niñas, mayores! ¡Papuches, mamuches, primos, primas! ¡Que tengáis al lado! ¡Venga, para las cosquillitas! ¡Venga, todos! ¡Je, je, je! ¡Ahora sí que estaremos mucho más concentrados! ¡Ahora sí que podemos soplar! ¡A la de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Hola! ¡Madre mía, si que os habéis concentrado! ¡Que casi me chafáis las gafas contra el ojo! ¡Ay, mamarita! ¡Qué desastre! ¿Qué habréis hecho ahora? ¡Vamos a verlo! Esperemos que os hayáis llevado solo la noche, ¿eh? ¡Zum, zum, zum! ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Ay, mamarita! Si os estáis llevando la noche, pero mira, estáis arrastrando todos los círculos. ¡Más concentración! ¿Vale, merrucitos? ¡Se me ocurre otra idea! Para concentraros más, colocar las manos así, haceros cosquillas, hacer cosquillas a los compañeros y compañeras. Y ahora, repetir conmigo estas palabras. ¡Impa! ¡Venga, todos! ¡Impa! ¡Trunca! 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 ¡Tron! ¡Cabeza de melón! ¡Cabeza de melón! ¡Y soplamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora sí que os habéis pasado! ¡Espero que os hayáis llevado la noche y hayáis dejado los círculos, eh! ¡Más os valios! ¡Más os valios! ¡Tran, tan, tan, tan! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Pero qué es esto! ¡Ay, babayita! ¡Demasiado fuerte! ¡Habéis soplado! ¿Y ahora cómo bajamos los círculos, eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tú dices! ¡Tú, tú, tú estás diciendo! ¡Ah, que lo pongamos del revés y bajen así! ¿Y tú qué hagamos como antes? ¡Venga, vamos a hacerlo como antes! ¡Antes ha funcionado, ¿no? ¡Venga, arriba las manos! ¡Abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo! ¿Qué tal? ¡Pajada! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Ay, como un oso! ¡Me siento contenta! ¡Emocionada! ¡Que sí, que ya, que vale! ¡Que me estoy distrayendo otra vez! ¡Uy! ¡Eh! Pero, un momento Esto no está todavía, ¿no? Dice, no, no está Habéis bajado los círculos Pero tenéis que ponerlos en orden Oye, qué pesado, ¿eh? ¿Y ahora cómo hay que hacerlo? Venga, que te echamos una mano Dando una palmada Vamos a dar una palmada ¡Una, dos y tres! ¡Ahora sí! ¿Qué tal? ¿Qué se ha hecho más grandes? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Pero qué palmadas dais? Los habéis hecho grandes y gordos Como globos Dice, bueno, pues dar dos palmadas Chicos, a dar dos palmadas Pero a ver cómo no la dais, ¿eh? ¿Estáis preparados? ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Pero qué es esto? ¡Esto ya son globos aerostáticos! ¡Madre mía! ¡Se iban a reventar! ¿Y ahora qué hacemos? Dice, pues dar tres palmadas ¡Venga, pues vamos a dar tres palmadas ¡Preparados! ¡Una, dos y tres! ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Chun, chun, chun, chun! ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Pero qué hacéis con las palmadas? Infláis los círculos como globos Ahora ya son planetas Y se están mezclando los colores Y ahora el rojo con el azul Forma el violeta Y el amarillo con el azul el verde Y el rojo con el amarillo el naranja Al final esto va a ser... No sé lo que va a ser Oye, si me ocurre una idea Y si para hacernos más pequeños Damos una palmada pequeña Con los dedos meñiques Pero muy pequeña, ¿eh? Venga ¡Pling! A ver qué pasa ahora Seguro que se ha hecho más pequeños ¿Qué os pasa? ¿Qué? ¡Ay, quiero borreplar! ¡Que me va a agujar! ¡Pero qué hace esto! ¡Que va a reventar el círculo! ¡Dios mío! Ya se han mezclado todos los colores ¡Y esto ya es enorme! Ya está, se está haciendo un agujero ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! Podemos hacer una cámara lenta Venga, vamos ¡Preparad! ¡Preparad! ¡No! ¿Qué creéis? ¿Que va? Que va a ser más grande todavía ¡No! ¡Que va! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha hecho gigante! Dice ¡Os habéis pasado! ¡Os hemos pasado, chicos! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Si presionas el huevo blanco, todo volverá al huevo frito! Lo presionamos ¿Estáis preparados? ¡Quedará un momento! Si conseguimos volver al principio, damos un aplauso muy fuerte ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un aplauso bien fuerte! ¡Todo allá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He pegado el libro! ¡Ping! ¡Ah! Y me he pillado el teto ¡Ay! Y me he llevado el libro sin que se enterase mi tía Lucilda He bajado las escaleras del desván ¡Tutum! 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 ¡Ay! ¡Ay! Me he chocado con la barriga de mi tío Fernando ¡Hola, tío Fernando! ¡Ja, ja, ja! Y me ha dicho ¡Hola, cuchupleta! ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Yo? Yo no hago nada, tío ¡Oh! Eh, cuchupleta ¿Qué llevas ahí? ¡Que no llevo nada, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Cucu! ¡Je, je, 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 je! ¿Qué llevas ahí? ¿Que te estoy viendo algo? ¡Que no llevo nada! ¡Qué pesón! ¡No llevo nada! ¡Cucu! ¡Je, je, 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 je! Y me ha dicho que saques el libro ¡Que te lo he visto! ¡Hala! ¡Ya me ha pillado el tío! ¿Y ese libro? Me ha preguntado ¡Este libro! ¡El de la tía Clotilda! ¡Me lo ha dejado! ¡Pero mañana se lo voy a devolver! No le hace nada Y mi tío se ha echado a reír así ¡Je, je, je! ¿Eh? ¿Está riendo de mí? ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Te está riendo de mí, eh! ¡Je, je, je! ¡Que te está riendo de mí! ¡Y me ha dicho que no me río de ti, tontorrona! ¡Eh! ¡No me llevas tontorrona! ¡Que me río porque este libro no es de tu tía Clotilda! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿De qué eres? ¡De tus tías que eran brujas! ¡Ay! ¡Que mi tía eran brujas! ¡Ay! ¡Pero de esas quedaban pipí y popó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuela! ¡Fea como una chimenea! ¡Ay! ¡Ay! Y tenía los dientes de vieja pelleja! ¡Ah! Una verruga en la nariz como un melón de regalés! ¡Ay! Y el pelo destropajo con olor a ajo! ¡Ah! ¡Ah! Los ojos me perdí! ¿Sabéis cómo la llamaba, eh? ¡Me cobrané! ¿Y sabéis dónde vivía? Os lo voy a enseñar. ¡Ah! En esta casa. En Inglaterra. ¡Auch! Un consejito de mi tío Fernando. Si alguna vez una bruja os invita a merendar a su casa, no vayas. ¿Sabéis por qué? Porque tiene cosas horripilantes que os voy a enseñar. Un día, mis tías Catalinas fueron a merendar a su casa. Se atrevieron. Llamaron a la puerta. ¡Tac! ¡Tac! ¿La puerta? ¡Ah! 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 Solo se abrió. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Apareció! ¡Ah! ¡Un gatito! ¡Sí! ¡Les dijo! ¡Pasad! 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 Mi tía Catalina uno se sentó en el sofá. ¡Pling! Mi tía Catalina dos se sentó en el sofá. ¡Pling! Y apareció Codorniz, que les dijo, hola hermanitas, os he preparado una rica merienda, guardo un aperitivo en la nevera, es un rico queso, aquí está. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Anda, córtanos un trocito! Codorniz, en ese momento, cerró la nevera, y dijo las palabras majas muy bajito, vamos todos y todos, abra cadabra, pata de cabra. Y cuando fueron a abrir la nevera, ya no estaba el queso, sabéis lo que había, murciélagos piojosos. ¡Ah! 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 ¡Quítalos de aquí! ¡Les tengo energía! ¡Les tengo energía! ¡Ah! 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 ¡Mmm! Dijo Codorniz, ¡qué ricos! ¡Ah! ¡Los murciélagos! ¡Queréis unos poquitos chicos y chicas! Y decimos todos y todas, ¡no! 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 ¡Gracias! ¡Venga todos y todas! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Mmm! Vale, hermanitas, tengo otra cosita que os va a encantar. Aquí, en este bol de leche, guardo unos ricos cereales. A ver, si son de la marca que a nosotras nos gustan. ¡Ay! ¡Sí que son de vuestra marca! ¡Enséñanoslos! Vale, como sois, no os fiáis de mí. Aquí están. Vale, échalos en este bol. Codorniz, mientras echaban los cereales, decían muy bajito, vamos todos en todo. ¡Abra, calabra, pata, calabra! Y cuando fueron a comer los cereales... ¡Esto está muy blandito! ¡Mmm! ¡Y se pegan los dientes! ¿Qué es? ¿Sabéis lo que era? ¿Cómo? ¿Huevos? ¿Eh? ¿Huevos de qué? ¡No! ¡Ojos! ¡Ojos! ¿Mocos? ¡Gelatina! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Irán! ¡Huevas de ranita! ¡Mmm! ¡Puaa! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué ricos los huevitos, chicos, chicas! ¿Queréis unos poquitos? Y decimos todos y todas... ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Bueno, os veo... ¡Inapetentes, no, chicas? Igual os apetece... ¿Un dulce? ¡Sé que os encanta! ¡Aquí en el horno! ¡Guardó una tarta de guindas! ¡Ah, sí! ¡Enséñanos las guindas! ¡Aquí están! ¡Mirad! ¡Sí, huele a guindas! ¡Me encantan! ¡Anda, córtanos un trocito, hermanita! ¡Pero codorné! ¡Carró la ponte! ¡Pfff! Y dijo... ¡Muy bajito! ¡Vamos! ¡Abra, cadabra! ¡Paza de cabra! Y cuando fueron a abrir el horno... ¡Escucharon esto! ¡Pfff! ¡Uf! ¡Pfff! ¡Un momento! ¡Ah, ah, ah! ¡Hermanita, ¿te has echado un pedete? ¡Yo! ¡Yo lo he echado! ¡Habrá sido tú! ¡Que eres una pedorra! ¡Me has llamado pedorra! ¡Sí! ¡Eres una pedorra! ¡Yo no soy una pedorra! ¡Sí que lo eres! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ah! Creo que huele por el horno! ¡A ver! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Uh! ¡Qué peste! ¡Ábrelo! ¡Shh! ¡Tranquila! ¡Que me estás poniendo nervosa! ¡Es que huele muy mal! ¡A ver! ¡Huele, huele! ¡Uh! ¡Qué peste! ¡Pero quiero sobrar lo que me está por esta perraza! ¡Shh! ¡Hermanita! ¡Calla ya de una pedo! ¡Uy! ¡Esto huele fatal! ¿Sabes? Era un pedo, sí. ¿Pero de qué? ¿De maqueta? No. ¿De rana? Mmm... Parquidón. ¿Eh? ¿De serpiente? No. Era un huevo de... ¡Lagartija! ¡Mirad! ¡Pah! ¡Qué asco! ¡Qué apestoso! ¡Huele fatal! ¡Qué rico el pedete! ¿Queréis un poquito? Y decimos todos y todas... ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Venga todos y todas! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Bueno, que estáis muy nerviosas, hermanitas. Por eso he decidido haceros un té de fresas. ¿De fresas? ¡Eso relaja! ¡No nos querrás preparar una trampa! Hermanitas, qué pocos días de mí. Es relajante y nada más. ¡Mirad las fresas! ¡A ver! ¡Ahí están! ¡Vale! ¡Échanos en el tazón! Mientras echaban... ¡Bruh! Cada hermita hacía muy rápido sus palabras mágicas. ¡Me ayudáis rápido! ¡Abracadabra! ¡Pata de cabra! Cuando fueron a beber el té... ¡Ay! Esto está muy calentito. ¡Pero no sabe a fresas! ¡Sabe ácido! ¿Eh? ¿Qué es? ¿Sabéis lo que era? Sí. Era un pipí. Un asqueroso pipí de vieja. ¡Bua! ¡Qué asco! ¡El pipí, qué rico! ¡Ganéis un poquito! Y decimos todos y todas... ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Mis tías estaban hartas ya. Y dijeron, mire, cobriría. Nosotras nos vamos. ¿Vale, hermanita? Nos vemos otra día. ¡Ay! ¡Qué asco tu marienda! Hermanita. Aguardo una cajica. Con cajicas muy ricas. Mirad. ¡Aquí tengo unas madalenicas! ¡Ay, qué rica! ¡Donos una! ¡Ch, ch, ch, ch! En ese momento... Dijo rápidamente. ¡Vamos todos y todas! ¡Habra cadávera pata de cabra! Cuando fueron a coger la madalena... En ese momento... ¿Sabéis que cogieron? Casi, casi Serpientes y arañas ¡Viva! ¡Mis tío saltando en zapatio! ¡Se volvieron con un zapatio! Por el camino Se tropezaron con la tostadora Y no salió una tostada ¿Sabéis lo que salió de ahí? Un fantasma quemado ¡Mira! ¡Sanían corriendo bien! Por el camino Se chocaron con el arbol Y no vieron latas de tomate ¿Sabéis lo que había escondido en el armario? Un esqueleto Dando gritos ¡Chocorro! Seguían buscando la puerta ¡Mira! Por el camino Se chocaron también con la lavadora ¡Ay! Y vieron Que no estaba dando vueltas Un pejama ¿Sabéis lo que daba vueltas en la lavadora? Unas Unas Pirañas ¡Para! ¿Cómo corrieron los días? ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Ya, ja, ja! Llegaron a la puerta Cuando me dieron Un consejito Que os voy a dar Si alguna vez Tenéis que salir corriendo De la casa de una bruja ¡Choc, choc! Tenéis mucho cuidado ¿Sabéis por qué? Por Dios Podéis llevar Un gran ¡Susto! Mi colorín colorado Mirad mi tía codorniz ¡Qué fea era! ¡Y nos ha asustado! He cerrado el libro Y me he vuelto a pillar el dedo Siempre me pasa lo mismo Oye, ¿qué dais? ¿Has cargado eso? ¡Ay, madre mía! Que he quedado con mi tía Enriqueta En el tejado Para volar en escoba voladora Me va a enseñar Es mi primera vez Mi primer vuelo ¡Ay, qué balas tengo, Perú! También tengo un poco de pipí Y de papi Es que es mi primera vez ¿Vosotras y vosotras Habéis volado en escoba voladora? ¿No? ¿Tú sí? ¿Y qué tal? Es difícil, ¿no? Bueno, la primera vez, ¿no? Me imagino Bueno, veréis Mi tía es una de las mejores pilotas Pero es que últimamente Le ha dado por comer Cosas pesadas Se ha hinchado como un globo Y ahora la escoba Que no le puede sostener Os contaré lo que le pasó el otro día Pero no se lo digáis a nadie En pleno vuelo Estaba mi tía ahí Volando con la escoba Todo contentado Cuando de pronto la escoba Dijo Pero respetad ¿Qué quieres? Hoy pesas mucho ¿Qué has comido? Yo no he comido nada O precisamente lo he comido ¿Has comido algo muy pesado? Que no Yo no he comido nada pesado Cosí que pesas mucho Que no pesó mucho Oye, Enriqueta Yo no puedo más contigo ¿Cómo que no? Enriqueta, cuando me caigo ¿Qué te caes? Enriqueta, cuando me rojo ¡Aaah! ¡Qué tortazo, en serio! Apareció mi tía Con el ojo morado La nariz hincha Y el culo rojo Y dijo No me voy a rendir Tengo otro plan Un plan B ¿Sabéis cuál es? Sí Voy a volar Con dos escobas Cogió Dos escobas Y dijo Las palabras Vola, volad Tu sume, sumitus Allá voy Pero de pronto La escoba de aquí Quería ir por otro lado Dijo Me voy por allí ¿Dónde vas a escobeta? Le dijo la otra Tú vas a ir Por donde yo te diga Por allí Por allí Cometa de melón Me has llevado un melón Sí, melón Pues tú sandía ¿Sandía yo? Sí, sandía Pues tú morfilla de chuga No, vamos por allí Por allá Apareció mi tía Con el ojo mora La nariz hincha Y el culo rojo Y dijo No me voy a rendir Tengo otro plan Un plan C ¿Sabéis cuál es? No voy a volar con tres Ni con cuatro Ni con cinco Ni con seis Voy a volar Con lobos Atún los colabitos Pim, 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 pim Los ató a la escoba Y salió volando Sin palabras Pero de pronto ¿Sabéis lo que apareció En el cielo? Sí Unos pajarillos Exacto ¿Sabéis lo que hicieron? Eso es Con sus picos Pincharon los colabitos ¿Me ayudáis a pincharlos? Por aquí, por allá ¡Ah, ah, 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 ah! Qué toltazo, señor Apareció mi tía Con el ojo mora Da La nariz hincha Da Y el culo rojo Y dijo Vale Me rindo Voy a dejar de comer Cosas pesadas Ni cucarachas Saladas Ni bobosas Espumosas Y acabó ¡Ah! 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 Se sentó en un captur lleno de pinchos. Ay-Ay-Ay! Y ahora... estoy aquí... ¡Ah! 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 Ja! ¡Ay! Y ahora estoy aquí... ¡Ay! 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 ¡Aaam! ¡Aaam-aam! Y ahora estoy aquí... ¡Aaam-aam! Y este también... ¡Aaam-aam-aam! Y tanto se pinchó, que como era como un globo, se deshinchó y salió volando rumbo a la luna. Cuando llegó a la tierra, regresó tan pequeñita, que ahora es una carica. ¿Sabéis lo que es una carica? Sí, una bolita muy pequeñita. Así que si alguna vez vais rodando una carica, no la piséis. Puede ser mi tía Enriqueta. La próxima vez que vuelva, volveré en escoba voladora. Así que mirad al cielo, porque a lo mejor me veis volando. Y colorín corrado, mi historia se ha acabado. Pero antes me gustaría despedirme de una manera especial. Mis ojos os dicen adiós así. Adiós. A ver vuestros ojos. Adiós. Y mi nariz. Venga, todos y todas. Y mis orejas. Adiós. Todos. Adiós. Y mi cabeza. Adiós. Adiós. Y mis hombros. Adiós. Venga. Adiós. Y mis brazos, manos y muñecas. Adiós. Adiós. Y mi lengua. Y mi tronco. Adiós. Adiós. Y mis piernas y pies. Adiós. Adiós. Y también el culete. Venga, todos esos culetes que se levanten y decimos. Adiós. Adiós. Un beso grande y feliz fin de semana. Nos vemos la próxima en las bibliotecas. Adiós. A disfrutar.